Puede pasar, pero nada nos detiene. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este taller. Mi nombre es Analia Díaz. Soy coach ontológico profesional y CEO en Leader School. Quiero agradecer rápidamente, porque tengo muchísima información para hoy, a la Asociación Latinoamericana de Coaches y a la Confederación Mundial de Coaches por permitirme este espacio, por permitirme estar con ustedes y compartir toda esta información. ¿Qué es lo que te voy a pedir ya mismo para empezar cuanto antes? Que quites todo elemento de distracción. Sacá todo lo que tenés al lado. Ahora sí, cerrá WhatsApp, cerrá las redes sociales, Facebook. Aislate por unos minutos nada más de tu tiempo. Te pido total concentración, porque la información que tengo hoy realmente te va a cambiar la vida y te vas a caer de espaldas. Mirá lo que te digo, ¿eh? Te vas a caer de espaldas y yo también acepto ese desafío. ¿Qué es lo primero que te voy a contar? Bueno, el martes pasado arrancamos con una primer parte en la cual estuvimos viendo una introducción a lo que es las conversaciones de coaching. Espero que lo hayas visto. Y si no has podido repasar ese tutorial que quedó grabado, ese taller, no te preocupes, está subido en la plataforma Universidad del Coaching para que lo puedas ver. Para aquellos que ya lo vieron, felicitaciones, porque esta es la continuación. Y para los que no, no se preocupen porque ahora vamos a hacer una breve intro para que podamos avanzar con algo que viene luego de que uno ya está inmerso en este tema de las conversaciones, ¿sí? Entonces, te doy 2 segundos lápiz y papel y arrancamos. Brevemente, como te dije, mi nombre es Analia Díaz. Estoy aquí en Argentina porque sé que hay personas de diferentes países y que te puedo contar que en mi vida el coaching ontológico ha sido un antes y un después. Yo he sido empleada durante muchos años, he tenido negocios online para poder trabajar desde mi casa, pero siempre me estaba faltando algo. He buscado crecimiento personal por todos lados, he hecho capacitaciones de todo tipo, pero me estaba faltando justamente esto de conocerme a mí misma, de poder avanzar, ver qué me sucede, qué es lo que interpreto, qué es lo que está pasando en mí, qué es lo que quiero. Y realmente lo que ha hecho el coaching conmigo es eso, ayudar a conocerme y ayudar a ver qué cosas me detenían, cuáles son mis límites, mis debilidades, mis fortalezas. Y creo que eso es básico y esencial para poder avanzar en todo lo que decidas hacer y en todo lo que decidas emprender. Claramente, el tema de hoy, conversaciones de coaching, tiene que ver con acciones y cuánto tiempo estamos en conversaciones. Lo primero que te puedo contar y que lo que quiero decirte es que estamos todo el tiempo en conversaciones. Es decir, no solo conversamos con nosotros mismos, sino que también conversamos con los demás. Ahora bien, ¿qué era lo que te había prometido a vos que te conectaste el martes pasado? ¿Qué era exactamente lo que íbamos a ver hoy dentro de este tema? Y lo vamos a recordar porque me voy a detener en cada uno de estos puntos a lo largo de este tiempo que vamos a compartir juntos. ¿Qué son las preguntas poderosas? ¿Qué es clave para preguntar? ¿El poder de las preguntas? ¿Qué preguntas debemos evitar? ¿Los tipos de coaches? ¿Cómo organizar la primera sesión de coaching? ¿Y cuáles son los 7 errores que como coaches no debemos cometer en una sesión de coaching? Estos son los temas que te había prometido el martes pasado y por eso hoy vamos a cumplir con esa promesa. Y vamos a arrancar rápidamente en esta breve intro para que recordemos juntos qué es una conversación de coaching. Es un proceso en el cual se trabaja acompañando al coachee a un darse cuenta. Es decir, el coachee necesita darse cuenta de sus interpretaciones, de sus juicios, de qué es lo que está sucediendo en su realidad, de cómo la está interpretando para poder hacer un cambio de observador, como decimos en coaching ontológico, un darse cuenta y poder lograr la meta o el objetivo que se proponga. Obviamente, ese objetivo, ese lograr la meta, tiene que ver con las acciones que se van a tomar y con el compromiso obviamente del coachee, ¿verdad? En este proceso de conversaciones de coachee. Esta es una breve intro. Esto ya lo habíamos visto el martes pasado, pero bueno, es necesario que lo recordemos para poder seguir con este tema. Y aquí me quiero adentrar a lo que son las etapas, que también las habíamos visto el martes pasado. ¿Por qué es necesario que veamos las etapas? Porque las preguntas poderosas, tema de hoy, están dentro de las etapas de la conversación de coaching. ¿Y desde qué momento? Desde el principio. Desde el principio estamos en preguntas. ¿Por qué? Porque la tarea del coach, el rol del coach, es preguntar. Y el proceso de coaching involucra preguntas. Ahora bien, vamos a ya meternos directamente en el tema. ¿Cómo sabemos qué es una pregunta poderosa? ¿No? ¿Cómo sabemos? Porque preguntar podemos preguntar. ¿No es cierto? Ahora, preguntar para lograr un cambio de observador en el coachee o en el cliente. Recuerden que cliente y coachee es lo mismo. La palabra correcta es coachee. Pero van a ver que voy a mencionar a veces cliente y a veces coachee para que nosotros podamos ir aprendiendo este vocabulario. ¿Sí? Entiendo que es nuevo. Entonces, tiene que ver con un proceso. Entonces, ¿cómo sabemos que una pregunta es poderosa? De la siguiente manera. Mira, cuando hagas una pregunta en una sesión de coaching, la pregunta que hagas tiene que reflejar tu escucha. Es decir, habíamos hablado de que un coach tiene que tener una escucha comprometida, una escucha activa a la hora de estar frente a la otra persona, frente al coachee, frente al cliente. Y que la pregunta tiene que denotar, o sea, tiene que demostrar cuando uno la hace que estuviste escuchando atentamente lo que estaba diciendo la otra persona. Y que a su vez comprendes su punto. Ya vamos a ir viendo cuáles son los ejemplos de las preguntas. Pero quiero que te quedes en esto que estamos diciendo ahora, ¿sí? Cada pregunta poderosa evoca un compromiso, una acción, desafía al coachee, desafía al cliente. Lo hace pensar, lo hace reflexionar. Y así vos te vas a ir dando cuenta cuando la pregunta que estás haciendo es verdaderamente poderosa. Las preguntas poderosas son preguntas abiertas. Esto es importante que te quedes con estas 2 palabras. Preguntas abiertas que durante todo el proceso de coaching, durante toda la sesión, tus preguntas tienen que ser abiertas. ¿Y qué significa esto? Preguntas que crean nuevas posibilidades, preguntas aclaratorias, preguntas que se basan en el qué o en el cómo. Anota esto que es importante. En vez de de quién o de por qué hiciste tal cosa, las preguntas abiertas tienen que ver con el qué o con el cómo. Si yo hago una pregunta y digo, ¿por qué hiciste tal cosa? O, ¿por qué no te organizaste? O, ¿por qué te llevas mal con tu marido? O, ¿por qué tu hija te dijo esto o lo otro? Son preguntas cerradas y tenemos que tener mucho cuidado y prestar mucha atención como coach a que nuestras preguntas sean preguntas abiertas. Ya vamos a ver por qué. Todo tiene un motivo. Preguntas que permiten avanzar al cliente hacia sus objetivos. Esto es importantísimo, ¿sí? Porque nosotros no queremos que el cliente se justifique. No es la idea y no está en la naturaleza del coach hacer que la persona que tiene enfrente se justifique o que mire hacia atrás. Recordemos que los coaches trabajamos hacia el futuro, ¿sí? Vemos cuáles son las interpretaciones, los juicios que está teniendo la persona en ese momento y diseñamos futuro. Acompañamos a la persona que logra un objetivo. Pero no trabajamos sobre los problemas y sobre el pasado. Entonces, no debería estar la justificación del cliente a través de una pregunta nuestra, ¿sí? Entonces, tengamos especial atención en este tema. ¿Qué es clave para preguntar? Y seguimos con esto de las preguntas poderosas. ¿Qué es clave para preguntar? Espero que estés tomando nota, ¿eh? La curiosidad. Y me encantó esa foto del nene ahí curioseando que hay ahí dentro de esa notebook, de esa PC. Porque la curiosidad es algo que viene con nosotros desde niños y ahora, en este preguntar poderosamente, en este proceso de coaching, vamos a utilizar esa curiosidad. Y si no la tenés, la vas a tener que lograr igual. Porque realmente es una herramienta muy poderosa. Recuerden que cuando inicia la sesión, el cliente o el coachee viene con esa carga, ¿no? Esa carga de las interpretaciones que está haciendo. Como decimos en coaching ontológico, de su estar siendo. Y nosotros realmente tenemos que profundizar, tenemos que ir más allá con las preguntas para poder descubrir qué es lo que hay detrás de esa interpretación, de ese juicio, de lo que nos está, de la historia o del cuento que nos está contando esa persona en ese momento. Y lo que va a desafiar ese pensamiento tiene que ver con la curiosidad, pero no es la única clave para preguntar, ¿eh? Las preguntas claras. Qué importante esto de tener claridad a la hora de preguntar. ¿Esto por qué es fundamental? En primer lugar, es fundamental porque muchas veces se hacen preguntas largas, preguntas que es difícil entender lo que me está queriendo decir la otra persona. Yo los invito a hacer preguntas cortas, preguntas del qué, del cómo, del cuándo, del quién, pero que sean preguntas breves, una a la vez, una a la vez, ¿sí? Porque necesitamos nosotros como coaches, ¿sí? Frente a nuestro coachee, frente a nuestro cliente, ser claros. Esa claridad se practica. Siendo honesta con ustedes no es algo que se logra en la primera sesión muchas veces, pero les pido paciencia, los invito a tener paciencia, pero con constancia y con práctica, ¿sí? Es importantísimo que practiquemos mucho esto de las preguntas poderosas a medida que te enfoques en practicar, en ver cuáles son, en distinguir en nosotros. Recuerden que nosotros podemos distinguir en nosotros mismos si lo que estamos preguntando realmente es una pregunta poderosa, si es una pregunta confusa. Te invito a que cuando se te ocurra una pregunta, ya sea que estés frente a una persona o no, cuando se te ocurra una pregunta, incluso cuando te preguntes vos mismo, que te la hagas dos veces. Hacete dos veces la pregunta. Y fíjate si lo que estás preguntando es claro. Y corto, y breve, y conciso. Porque eso es realmente una pregunta poderosa. Y una pregunta a la vez. Honestamente, con el tema de las sesiones de coaching, muchas veces sucede que el coach hace varias preguntas o hace una pregunta dentro de otra pregunta o hace preguntas con afirmaciones. Atención con esto, preguntas con afirmaciones no. Siempre tengo que usar mucho el parafraseo. Esto lo vimos también el martes pasado, por eso los invito a repasar esa primera parte. El parafraseo tiene que ver con, si yo escucho al coachee que está diciendo algo, antes de yo hacer la afirmación y dar por sobreentendido que comprendí lo que el coachee me quiso decir, más bien, repreguntemos, usando el vocabulario del coachee. Por ejemplo, pueden decir, ¿escuché que dijiste esto? ¿Escuché que dijiste aquello? Y usemos la frase exacta que dijo el coachee. Porque eso nos va a permitir el parafraseo y, además, nos va a confirmar o no si lo que entendimos es exactamente lo que quiso decir nuestro cliente. Esto es muy importante porque, como personas, como seres humanos, tendemos en nuestro día a día a interpretar mensajes equivocadamente. ¿Sí? Y cuando hablo de esto me refiero incluso a las relaciones de matrimonio con nuestros hijos, con nuestros amigos. Damos por entendido de que entendimos lo que la persona nos quiso decir y realmente muchas veces nos equivocamos. Entonces, esto no lo podemos permitir en una sesión de coaching. Nosotros que tenemos la distinción, nosotros que sabemos ahora de que tenemos que escuchar atentamente al coachee, repreguntar si es necesario, una pregunta a la vez, es importante que nos tomemos este tiempo para hacerlo correctamente, solamente para que la sesión tenga el éxito que queremos lograr, ¿no? Y el éxito que queremos lograr tiene que ver con que la persona que tenemos enfrente logre el objetivo, cambie el observador y qué mejor que se vaya feliz de nuestras sesiones porque realmente logró ese bienestar que no tenía cuando llegó a nuestra primera sesión. Entonces, es poderosísimo aprender sobre las preguntas poderosas. Primero porque nos permite tomar conciencia, nos permite ver nuevas perspectivas. Recuerden que, o tengan en cuenta, mejor dicho, que cuando el coachee llega a la primera sesión, muchas veces ve un solo camino, no ve las diferentes opciones, no ve las diferentes posibilidades. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos las herramientas, las distinciones, las competencias para poder acompañar a ese cliente, a ese coachee a descubrir nuevos caminos, a diseñar acciones, es muy importante. Pero también tenemos que ser responsables y conscientes de que lo tenemos que acompañar por el camino correcto, ¿verdad? Pensar, nos desafía a pensar, nos desafía incluso a estar en un mismo nivel con el coachee. Esto también tiene que ver con la escucha activa, con el usar el mismo vocabulario, con el parafraseo, con todo lo que vinimos hablando. Preguntamos poderosamente. ¿Qué hacemos? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cada coach, los coaches, mejor dicho, nosotros como coach, preguntamos con un enfoque hacia el futuro. Esto técnico, pero muy, muy, muy presente. ¿Por qué? Porque no somos psicólogos. No somos psicólogos. El psicólogo es el que trabaja los problemas, los traumas del pasado. Nosotros nos enfocamos hacia el futuro. Vemos cómo es, detectamos cómo es el estar siendo de la persona en el momento de la sesión, de la consulta, y vamos a empezar a mirar hacia el futuro, hacia lo que la persona quiere lograr. Porque recuerden que nuestra tarea, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestro rol? Del aquí estoy, que también lo vimos el martes pasado, del aquí estoy, lograr el cómo quiero estar, ¿no? Que eso tiene que ver con quién es la persona que tenemos enfrente y lo que quiere lograr. Tomando riesgos. Wow, ¿qué tendrá que ver esto, no? El coach se siente cómodo tomando riesgos al preguntar. ¿Vas a tomar un riesgo? Sí, porque muchas veces te vas a encontrar en la situación de desafiar la estructura mental, de desafiar la interpretación que está teniendo la persona en el momento que está en la sesión con vos. Y está buenísimo. Y te invito a que todas las veces que tengas una sesión, tomes ese riesgo. Porque eso es lo que va a ser el darse cuenta. Eso es lo que logra. Eso es lo que produce un quiebre, lo que rompe paradigmas. Tiene que ver con eso. Con tomar riesgos al preguntar. Y el coach se siente cómodo. Quien no se va a sentir incómodo, quien no se va a sentir incómodo es el coachí. Pero está bien. No se va a sentir cómodo. Realmente lo vamos a desafiar a que salga de su zona de confort. Pero es válido. Y está buenísimo que sea así. Entonces, el coach toma riesgos con preguntas poderosas que desafían estructuras mentales, interpretaciones y juicios. Y el coachí se siente incómodo. Empieza a salir de la zona de confort. Es un proceso, claramente, pero lo importante es que en cada sesión, vos como coach, tengas en cuenta este punto. Dejando que el cliente se haga preguntas. Aquí los invito a tener mucha paciencia a la hora de la sesión de coaching, en el sentido de que muchas veces los coaches nos pasa de que somos impacientes. Muchas veces nos preparamos, estamos listos para la sesión y nos agarra como esa ansiedad, ¿no? De que en vez de escuchar y tomarnos ese tiempo, hablamos y hablamos y hablamos. Y una pregunta tras otra. Les recomiendo que tengamos en cuenta la paciencia de la escucha activa. Nosotros como coach, lo que tenemos que hacer es dejar que el coachí se exprese, que el cliente se exprese. No todos los coaches son iguales. Ya lo vamos a ver también. En este dejar que se exprese, lo que tenemos que hacer simplemente es observar, ¿qué cosa? La postura corporal, observar la emocionalidad, observar los gestos. Por eso es muy importante que en cada sesión de coaching puedas ver a tu coachí, puedas ver a tu cliente. Si vemos que hicimos una pregunta poderosa y la persona quedó como pensando, ¿qué apuro hay de que vuelvas a preguntar otra cosa? Espera la respuesta. Deja que tu cliente, que tu coachí responda en su debido tiempo y espera. Espera el tiempo que sea necesario. Porque tal vez en ese silencio, tal vez en ese esperar, hay un quiebre, tal vez hay un darse cuenta. Y si vos arrebatadamente salís al paso con otra pregunta o con un comentario o con lo que fuere que quieras hacer en ese momento, tal vez perdés esa oportunidad de lograr ese darse cuenta que queremos lograr desde un principio. Preguntando solo aquello que no sé la respuesta. Bueno, esto tiene que ver con preguntas abiertas, que era un poquito lo que veíamos hace un instante. Si sé lo que me va a responder, no preguntes eso. Pregunta algo que realmente no sepas, algo que te lleve a explorar sobre tu coachí, sobre tu cliente, algo que te lleve a ampliar el panorama, a ver realmente qué está sucediendo, por qué interpretó eso de esa manera, por qué tiene ese juicio sobre tal situación. ¿Sí? Preguntar aquello que no sabés. Es importante tener en cuenta que la sesión de coaching tiene un tiempo, tiene una duración. Y el tiempo, nosotros los coach, es lo más preciado que tenemos. Entonces, tenemos que aprovechar el minuto a minuto para que en cada sesión que tengamos con nuestro coachí, logremos un avance. Y ese avance tiene que ver con las etapas de la sesión de coaching, tiene que ver con las preguntas poderosas, tiene que ver con que sepas escuchar, tiene que ver con que esperes las respuestas y los comentarios y todo lo que tu coachí quiera expresar en ese momento. Entonces, ¿qué preguntas debemos evitar? Veníamos diciendo qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Ahora vamos a ver qué preguntas no tenemos que hacer directamente. ¿Qué preguntas hay que evitar? Prestemos atención entonces a esto. Preguntas retóricas que implican juicio. ¿Por qué? Nosotros los coach, obviamente, también somos personas, seres humanos y también tenemos juicios y también hacemos interpretaciones. Entonces, vamos a ser cautelosos en esto, vamos a ir con mucho cuidado en este tema porque nuestros juicios, los juicios del coach, a la hora de la sesión, tenemos que dejarlos de lado. No deben tenerse en cuenta. Si tenés un juicio sobre algo que te está contando el coachí, lo descartamos automáticamente. ¿Sí? Y fíjense las preguntas que menciono a continuación. ¿Qué estabas pensando? ¿No te gustaría llevarte mejor con tu jefe? Estas preguntas implican juicio primeramente. Y otra cosa que también quiero resaltar en esta pregunta del no te gustaría, es que siempre hacemos preguntas que desafían al coachí, tratemos de no utilizar los no, porque los no son negativos. Ya vamos a ver, incluso este tema da para mucho más. Realmente tenía mucho tema, pero, bueno, quise abreviar por cuestión de tiempo. Van a ver que también hay preguntas, hay palabras que no deben utilizarse porque son palabras negativas. Y una de ellas es el no. El no no tiene que utilizarse. Siempre vamos a preguntar qué, quién, cómo, dónde, cuándo, pero siempre preguntas abiertas. Si nosotros decimos, no te gustaría llevarte mejor con tu jefe, ya estamos teniendo el juicio de antemano de que la persona que tenemos enfrente se lleva mal con el jefe. Y tal vez no están así, no lo sabemos. Por eso está la exploración dentro de las etapas del proceso de coaching. Pregúntate qué juicios estaban teniendo, ¿no? Esto tiene que ver justamente con evitar las preguntas retóricas que implican juicios. También vamos a evitar las preguntas interpretativas. Esto también hay que tener mucho, pero mucho cuidado y ser muy cautelosos en este tema. Si pregunto, ¿por cuánto tiempo odias tu trabajo? Tiene el juicio de que estoy, de que la persona odia el trabajo y a su vez estoy diciendo, además de cuánto tiempo la persona está viviendo esa situación. Entonces, son preguntas con juicios, con afirmaciones, son preguntas cerradas. Invito a que realmente hagas preguntas abiertas, que uses el vocabulario del coachee, pero que también tengas en cuenta si lo que estás preguntando tiene mucho de vos. Eso lo tenemos que evitar. Lo tenemos que evitar. Entiendo de que esto no es de la noche a la mañana, tenemos que sentarnos a repasarlo, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos como coach, pero es importante que no caigamos en preguntas interpretativas. Preguntas que comienzan con por qué. ¿Por qué? Atención con esto. El por qué no es recomendable utilizarlo en sesiones de coaching. Tenemos que evitar que la persona se sienta a la defensiva. Usar mejor palabras como el qué, el cómo, el quién, pero no el por qué. Ya tienen dos palabras que las pueden ir anotando en una listita aparte. El no, preguntas que comienzan con no, descartadas. Preguntas que comienzan con por qué, descartadas, ¿sí? Vamos armando esa listita que son como la lista negra de palabras que no es recomendable utilizar en una sesión de coaching. Y ahora sí vamos a entrar con lo que son los tipos de coachee. Me encanta esta foto que elegí porque a la hora de hablar con personas, de tener conversaciones con otros, con otros, podemos tener personas de distintos colores, de distintas religiones, de distintos pensamientos, no solo físico, ¿no? De distintas contexturas físicas. Muchos. Personas diversas. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a tratar a todos igual? ¿Cuáles son los tipos de personas con las que nos podemos encontrar en una conversación de coaching? Y vamos a entrar en ese tema ahora mismo. Acá tenemos una chica que dice, help, ayuda. Por un lado, tenemos aquellas personas que no tienen en claro, no tienen en claro el cambio que quieren hacer. ¿Y qué es esto justamente? Bueno, tiene que ver, vamos a ver el caso, por ejemplo, de un estudiante, ¿sí? De una persona, de un estudiante universitario. Vamos a suponer que esa chica que tenemos ahí en la foto es un estudiante universitario que está en primer año de la carrera de medicina, por ejemplo, ¿sí? Y que empezó la carrera, no le gusta, no le gusta la carrera, no es feliz, hizo el primer año de medicina y no es feliz. Esto quiere decir que sabe que no quiere eso, que necesita cambiar de carrera, pero no sabe a cuál. No sé si me expliqué, lo voy a repetir. Esta persona, vamos a suponer que está en la carrera de medicina en el primer año, ¿sí? Realmente, sabe, se dio cuenta de que no le gusta la carrera, entonces tienen claro de que necesita cambiar algo, pero no sabe a qué carrera ir, qué carrera estudiar. Entonces, ¿qué hace el coach en este caso? Atención con esto, es muy importante. Miren que no se los enseñan en ningún lado a esto, ¿eh? Es exclusivo para ustedes. Así que atención. ¿Qué es lo que hace el coach en este caso? Lo primero que hace es ayudar a la persona a identificar qué es lo que desea, qué es lo que realmente quiere hacer el coachee, cuáles son sus intereses, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus talentos, ¿para qué? Para poder ayudar a esta persona, a este estudiante universitario, a definir hacia dónde quiere ir, qué carrera tomar, qué quiere hacer con su vida, ¿sí? Entonces, repito, el primer caso de coachee que nos podemos encontrar es aquella persona que no tiene en claro el cambio que quiere hacer. Sabe que no le gusta lo que está haciendo, sabe que no es feliz con eso, pero no tienen claro hacia dónde va a ir o hacia qué carrera se va a trasladar. Entonces, la tarea del coach es ayudarlo a identificar qué es lo que realmente quiere, ¿sí? Y vamos con el segundo tipo de coachee. Muchos que tienen en claro lo que desean conseguir, atención con esto, vamos a suponer que es una persona que quiere emprender un negocio por internet, tienen claro lo que quiere hacer, pero no tiene idea de cómo hacerlo, de cómo hacerlo, no tiene idea, siempre tuvo negocios tradicionales y de pronto quiere emprender un negocio que es online y que no tiene ni idea de cómo hacerlo. ¿Sí? Este es otro de los tipos de coachee con los que nos podemos encontrar. ¿Cómo podemos ayudar nosotros a esta persona como coaches? Bueno, lo primero que vamos a hacer es ayudarle a abrir posibilidades con preguntas poderosas. Y aquí tenemos el tema que estábamos viendo recién, las preguntas poderosas. ¿Para qué? Para que el coachee vea las diferentes opciones, para que se diseñen nuevas posibilidades, para que evalúe, para que priorice, para que tome acción. ¿A través de qué? A través de un diseño de un plan. El coach ayuda a la persona también a diseñar un plan. Recuerden que diseñamos acciones, diseñamos hacia el futuro. Estos son cosas que veníamos hablando. ¿Sí? ¿Para qué? Para que realmente el coachee logre descubrir cómo es que quiere concretar esa idea, cómo es que quiere dar ese paso. El cómo, que es lo que se pregunta este tipo de coachee. Vamos a otro tipo. Me estén siguiendo hasta aquí. Hay un tercer tipo de coachee que es aquel que tiene en claro lo que quiere conseguir. Este también tiene en claro como el anterior. Pero, ¿cuál es la diferencia? Sabe lo que tiene que hacer. Sabe el cómo. Entonces, en esta situación tenemos a alguien que tiene en claro lo que quiere conseguir, sabe lo que tiene que hacer, pero ¿dónde está el tema? En que no lo hace. Simplemente no lo hace. Esto me lleva a la reflexión de cuántos de nosotros, de los que están conectados ahí, se pueden identificar con estos tipos de coachee, ¿no? A mí me pasó de haberme identificado en algún momento con alguno de ellos. Pero está bueno que así sea. Incluso por ahí te pasa de que mirás a tu alrededor y decís, uy, me parece que esta es mi tía, mi abuela, a mi mamá, a mi papá, ¿no? Entonces, aquellos que tienen en claro lo que quieren conseguir, saben lo que tienen que hacer, pero simplemente no lo hacen. ¿Qué hace el coach? El coach en este caso, ¿cómo podemos contribuir? Ayudamos, acompañamos a la persona. También abrir posibilidades con preguntas poderosas. ¿Para qué? Para que el coachee vea las diferentes opciones. Pero es importante en este proceso ayudar a identificar, qué es, qué es lo que está impidiendo al coachee, y presten atención a esto porque no está en la diapositiva, ¿sí? ¿Qué es lo que está impidiendo al coachee a que salga de su zona de confort? Si sabe lo que quiere hacer y sabe cómo lo quiere conseguir, pero no lo está haciendo, evidentemente hay un obstáculo, hay algo que lo está limitando, que lo mantiene en su zona de confort y que le impide tomar acción. Ese es el trabajo fundamental del coach. Acompañarlo en este proceso, en este darse cuenta y que realmente puede identificar esa limitación, ese obstáculo y diseñar acciones para avanzar. El diseño de acciones, recuerden que el coach lo acompaña con preguntas como cuándo, con quién, qué obstáculos vas a tener, vas a necesitar ayuda. Son preguntas que hace el coach para que realmente el plan se concrete, ¿sí? Para que ese diseño del plan de acción, para que las acciones realmente se efectúen por el coachee y pueda lograr esos resultados que espera. Entonces, acompañamos a identificar qué impide que el coachee salga de su zona de confort. ¿Bien? Vamos al siguiente caso. Espero estar siendo clara hasta acá. Aquellos que saben lo que quieren, atención con esto, ¿no? Aquellos que saben lo que quieren, que ya lo están haciendo, pero no saben si lo que hacen es el camino correcto para lograr la meta deseada. Lo voy a repetir, parece un trabalengua, pero yo voy a apelar a que todos ustedes me están prestando mucha atención. Aquellos que saben lo que quieren, que ya lo están haciendo, pero que no saben si el camino que eligieron para hacer realidad esa meta es el correcto, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el coach en este caso? ¿Cómo intervenimos? Bueno, acompañamos también a identificar qué es lo que impide también que ese coach, que ese coachee, mejor dicho, salga de la zona de confort. También vamos a trabajar sobre eso. Pero además, vamos a ver juntos, atento con esto, porque muchas veces sucede de que cuando el coachee viene a la sesión, a primera vista nos parece que es una cosa y cuando hacemos la, cuando vamos a la etapa de exploración, nos damos cuenta que hay varios puntos dentro de un mismo objetivo que tenemos que tratar, que tenemos que conversar y en el cual tenemos que acompañar al coachee. Entonces, es importante que nosotros entendamos de que muchas veces nos pasa de que a través de la exploración descubrimos otros temas también que son puntos esenciales a la hora de lograr el objetivo de la sesión, ¿sí? Entonces, en lo que nos vamos a enfocar con este tipo de coachee que sabe lo que quiere, que lo está haciendo, pero que no sabe si el camino que eligió es el correcto, vamos a ver juntos cuáles son las acciones que se están realizando. Atención con esto porque no está aquí, ¿eh? Esto no está en la diapositiva. Vamos a ver juntos cuáles son las acciones que se están realizando para alcanzar la meta deseada. Y vamos también a analizar si las acciones que está tomando son las adecuadas, si son las acertadas para lograr ese éxito. En este proceso de acompañamiento que vamos a tener con este coachee, vamos a poder ver también si existen otras posibilidades, si existen otros caminos, si existen otras opciones que le ayuden a no desperdiciar recursos, a no desperdiciar el tiempo. Tal vez no está conectado con las personas correctas. Entonces, todas estas cuestiones se ven también dentro de un proceso de coaching. Y la verdad que me satisface mucho contarlo y compartirlo con ustedes porque es grandioso ser coach. Es grandioso cómo podemos desde el lenguaje ayudar a las personas a que vean a aquellos que no están pudiendo ver, a que logren aquello que no están pudiendo lograr. Entonces, ese era el otro de los tipos de coachee. Vamos al siguiente. Dejemos de lado el recién para enfocarnos en esta nueva situación. Recuerden que cada coachee es una nueva situación, una nueva vida, una nueva persona. Entonces, tenemos que poder desprendernos, ¿sí? Dejar de lado, dejar ir y entrar en la nueva sesión con el nuevo coachee. Vamos a suponer que tenemos otra persona. Y en este caso, presten atención, aquí tenemos el caso de alguien que sabe lo que está haciendo y sabe además que lo que está haciendo no funciona. Atención con esto, ¿eh? Es alguien que, como dijimos antes, sabe lo que quiere hacer, sabe cómo hacerlo, pero tiene un agregado que sabe que eso que está haciendo no le funciona. Y, sin embargo, lo vuelve a hacer de la misma manera. Lo vuelve a repetir de la misma forma. Entonces, obviamente, los resultados no van a ser positivos, los resultados no lo van a llevar al objetivo deseado. Y por eso es que este coachee necesita el coach. Porque el coach, ¿qué va a hacer en este caso? Va a acompañar a la persona a identificar un plan alternativo, como me gusta llamarle a mí, un plan B. El plan A no está funcionando. Ya lo conoces a la perfección, pero no te está funcionando. Tomemos el plan B. ¿Qué es lo que sucede? Que el coachee o que tu cliente, cuando llega a tu sesión y en este tipo de coachee, muchas veces no ve el otro camino. Ve un solo camino. Está con su juicio, con su interpretación. Está cerrado en lo que está sucediendo, en su estar siendo. Y no ve otras opciones. No ve otros caminos. La respuesta está siempre en el coachee. Lo que hacemos nosotros como coach es acompañar a la persona para que pueda identificar ese plan alternativo o varios planes. Tal vez hay varios planes. Uno cuando explora, cuando pregunta poderosamente, va a descubrir de que la persona tenía las respuestas dentro de sí mismo y que tal vez había varios planes. En el caso de que haya un solo plan alternativo, bueno, vemos la posibilidad si ese es el viable y el mejor y el correcto para el logro de la meta deseada. Y muchas veces va a pasar de que en vez de ser un plan alternativo, hay varios planes alternativos. Entonces, también vamos a ver juntos cuál es el mejor, el más acorde. Atento con esto, ¿eh? Atento con esta palabra. El más acorde y el que más se ajuste, ¿a quién? A tu coachee y a la meta que quieres lograr. ¿Sí? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Esto es material de estudio. Repásenlo, por favor, todas las veces que sean necesarias. Queda grabado, así que lo pueden frenar, avanzar y repasarlo y volver a tomar notas. ¿Sí? Pero es muy importante que entendamos esto, los tipos de coachee. Ahora sí voy a adentrarme en lo que es este tema de cómo organizar mi primera sesión. Pero antes les voy a hacer una reflexión sobre las preguntas poderosas que vimos hace unos instantes. Y voy a volver a la diapositiva anterior para que no entremos en el otro tema tan rápido. Recuerden que preguntar, ¿sí? Hace reflexionar al coachee. Hace que cuando uno tenga que responder, porque yo como coach hago la pregunta, mi coachee tiene que responder. Y en ese momento ponemos a pensar a la otra persona. Y en ese pensar muchas veces les va a pasar, por eso es importante que estén viendo a la persona que tienen enfrente, de que la persona dice, ah, sí era. O me acabo de dar cuenta. O mirá vos, a esto nunca lo había pensado. Esas frases, esas palabras, te van a dar la pauta a vos, coach, de que estás logrando ese proceso del darse cuenta. Y ahí es donde está el camino correcto para una sesión bien lograda. Cuando uno realmente escucha palabras como, mirá vos, eh, no lo había pensado de esta manera. O ahora que me doy cuenta, ahora que lo veo así, muchas veces no son palabras, pero son gestos, son emociones. Te va a pasar, mirá, que vas a aprender practicando este tema en sesiones de coaching. No te das una idea las cosas con las que te vas a encontrar, porque hay personas que explotan de felicidad en ese darse cuenta. Hay personas que se largan a llorar. Hay personas que se quedan como en silencio unos minutos. Y te dicen frases como que, qué bueno que vine a vos. Qué bueno que realmente me haces dar cuenta de esto. Y créanme, créanme, porque lo he experimentado, no hay mejor felicidad que el darse cuenta uno como coach de que está haciendo las cosas bien en el sentido de ayudar a la otra persona en ese darse cuenta. Las preguntas y las nuevas preguntas que puedas hacer nos dan la posibilidad de nuevas perspectivas. Y recuerden, no somos jueces, no somos psicólogos, somos coaches. Y preguntas que están bien enfocadas son preguntas como, qué podés trabajar, de qué soy responsable, qué quiero aprender, qué es posible, ¿sí? Preguntas mal enfocadas es de quién es la culpa, cómo puedo probar que tenés razón, por qué me pasa esto a mí. Esas son muchas veces oraciones, frases que vamos a escuchar de los coachee. Pero está en nosotros el compromiso y el desafío de convertir esas afirmaciones en preguntas de reflexión, preguntas poderosas que realmente provoquen un quiebre. Ahora sí, vamos a ir a otro tema que tiene que ver también con lo que son las sesiones de coaching, que es justamente cómo organizar tu primera sesión. Y esto es breve, es breve porque estamos con los tiempos que me corren, quiero hablar todo, pero no me entra todo en el tiempo que tengo. Así que vamos a ser breves y concisos en este tema. Cómo organizar mi primera sesión. Importante. Las sesiones, para que las tengas en claro brevemente, pueden ser presencial u online. Hoy en día, con el mundo globalizado, con la tecnología, con las redes, es posible esto que antes no lo era, que es el tema de que podemos tener una sesión de coaching con personas que no están en nuestro mismo país, en nuestra misma ciudad, que incluso pueden estar hasta en otro lado del continente. Lo importante es que te desafíes vos mismo a tener tu primera sesión, a lograrla una vez que obviamente estés listo para empezar a trabajar. Igual yo te invito a que empieces a practicar ahora. Empezá a practicar ahora con tu familia las preguntas poderosas, este contenido que estamos viendo en el taller. Entonces, es recomendable, recordá que nosotros no somos dueños de la verdad. Todo lo que yo te estoy contando ahora no es una realidad absoluta, más bien es una invitación que te hago para que tengas en cuenta estos tips, para que tengas en cuenta esto que te estoy contando que también es parte de mi experiencia y lo que hace a la formación de un coach, de un coach ontológico profesional. Entonces, lo que más te recomiendo es que estés en un lugar tranquilo porque si estamos hablando de un compromiso al 100%, de una escucha activa, lo que tenemos que tener en cuenta es que nos podamos escuchar, tanto el coach al coachee como el coachee al coach. Entonces, si queremos espacio de reflexión, espacio de compromiso, espacio de escucha activa, de preguntas poderosas, realmente necesitamos un ambiente acorde a esa sesión que queremos hacer. Puede ser en tu casa, puede ser en un lugar tranquilo. Lo importante es que te prepares ese espacio o ese lugar o el lugar que elijas, pero que sea un lugar de privacidad también. Imagínate que la persona va a ir a contarte una situación que está viviendo y no es agradable que haya personas al lado escuchando lo que la persona está diciendo. Eso, recuerden que uno como coach espera lograr apertura por parte del coachee y un coachee que se siente incómodo porque lo están mirando porque están escuchando temas privados va a frenar bastante esa apertura que uno como coach necesita por parte del coachee para que la sesión pueda estar bien lograda. Entonces, tengamos en cuenta estas cuestiones. Bueno, de forma online es lo mismo en este sentido, ¿no? Y algo que te recomiendo a la hora de tener tu primera sesión es que practiques previamente cuáles son las etapas. Las sesiones de, las conversaciones de coaching tienen una estructura, ¿sí? Como hay un montón de cosas en nuestra vida que tienen estructura, no hablo de los pensamientos, sino del organizar el día a día de las personas. Estas sesiones también tienen una cierta estructura. Ahora te invito a repasar el primer taller del martes pasado porque ahí hablamos de las etapas. Repasalas. Fíjate que lo que tiene que estar más en claro a la hora de la sesión con el coachee es el objetivo de la sesión. Eso tiene que estar bien en claro, tiene que estar acordada entre ambas partes, cuál es el objetivo que se va a trabajar. Incluso el costo de la sesión, a veces hay personas que no les gusta hablar de dinero, pero realmente, realmente es importante esto que te estoy comentando. Tener en claro de antemano el costo de la sesión, la duración. Te invito también a que aclares de antemano qué es coach y qué no es coaching porque muchas veces la persona que te va a consultar o que va a tener una primera sesión contigo tal vez no sepa qué es coaching y qué hace un coach. Entonces, siempre testea, pregunta para saber si la persona tiene en claro esto también. Y una cosa más que también te invito a que tengas listo, una hojita en la cual puedas anotar el nombre de la persona, ese acuerdo que hacen entre ambos, que hace a la organización de las sesiones, del tiempo, del horario. Parecen cuestiones que no tienen importancia, pero créeme que a la hora de trabajar y de hacerlo profesionalmente como coach, te vas a encontrar con todos estos temas y es bueno que te los digan de antemano. Incluso algo más que también te invito a que tengas en cuenta es que además de tener esa hojita donde estableces el nombre y el apellido de la persona, los días y horarios de las sesiones y los objetivos que se van a trabajar sesión a sesión, que también dejes en claro ahí que es muy importante de que si la persona en algún momento suspende la sesión, que te avise. Porque estas son cosas con las que te vas a encontrar también a la hora de trabajar. Porque muchas veces vos, ¿qué vas a hacer? Vas a armar tu agenda donde vas a organizar los horarios con diferentes clientes y si el cliente no te avisa, va también a provocar una desestabilización en tu agenda. Son detalles, pero todo hace a tu profesionalismo. Lo mismo, obviamente, si te surge algo que es excepcional, por lo cual no podés estar presente o no podés hacer esa sesión de coaching con tu cliente desde ya que vos como un profesional tenés que avisar con anticipación. Y estos detalles, te parecerá que no, pero son súper importantes que queden claro desde un primer momento con tu cliente. Esa es la forma de trabajar como un verdadero profesional. Hay más, hay más, pero bueno, quiero cumplirte con todo lo que te prometí el martes pasado. Estos serían tips de cómo organizar la primera sesión y cuestiones que vas a ir teniendo en cuenta. Vamos a los 7 errores que no debés cometer como coach. Atento con esto. 7 errores que no debés cometer como coach. Esto es lo que no tenés que hacer, ¿eh? Atento con esto. No tenés que hacer nunca esto. Vamos al primero. Pensar que todo el mundo necesita un coach. Esto lo he visto muchísimas veces, muchas veces. No es correcto pensar esto. Realmente, realmente te vas a encontrar con personas que no necesitan un coach. Que tal vez necesitan un terapeuta, que tal vez necesitan un psicólogo, que tal vez necesitan un mentor, que tal vez simplemente necesitan información, formación. ¿Sí? Entonces, no pienses jamás que pensar que todo el mundo necesita un coach porque realmente no es así. Es erróneo, ¿sí? Más bien, vamos a evaluar cada caso, ver quién es la persona, qué necesidad tiene, qué quiere lograr. Y de ahí veremos si nosotros como coach los podemos ayudar verdaderamente. El usar condicionales, bueno, ¿qué es un condicional? Condicionales son palabras como habría, tendría, debería, te gustaría, ¿sí? Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, estoy en una sesión de coaching y le digo a una persona, ¿te gustaría llevarte mejor con tu jefe? ¿Te gustaría que tu hermano haga tal cosa? ¿Te gustaría que...? No. Es incorrecto usar condicionales, ¿sí? Porque habíamos dicho en un principio que las preguntas, ¿cómo tienen que hacer? Abiertas, claras, directas, ¿sí? Esas son preguntas con juicios, preguntas cerradas. Si yo le digo a tendrías que, deberías hacer tal cosa, recuerden que nosotros los coaches no aconsejamos, no decimos qué hacer. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Por lo tanto, utilicemos preguntas que contengan el cuándo, el quién, el dónde. Espero que estés tomando nota de todo esto porque es muy importante que lo tengas presente en tu desempeño como coach. Otro de los errores que no debes cometer, y ya vamos por el error número 3, es preguntar muchas preguntas a la vez. No hay que hacer esto. Hablábamos de reflexión, de dar el espacio de reflexión del coachee, del cliente. Una pregunta a la vez, tengamos paciencia, sepamos esperar. No te digo que te quedes 5 minutos cruzado de brazos esperando a ver qué hace la otra persona. Pero no seamos arrebatados, tengamos esa escucha activa que es necesaria. Más vale una pregunta a la vez para que la sesión logre el resultado que queremos que logre, y sea mucho más efectiva, ¿sí? El coachee va a responder a tu pregunta. Y si vos le tirás muchas preguntas a la vez, lo más probable es que el coachee elija cuál es la más sencilla, la que le parece menos complicada, y te va a responder esa. Pregunta que lo compromete no te la va a responder si vos haces 3 o 4 preguntas a la vez. ¿Sí? Y eso te lo aseguro, ¿eh? Te lo aseguro. Entonces, más vale, vayamos de a una, hacemos la pregunta, esperamos la respuesta, si necesita reflexionar, si necesita expresarse, que lo haga, pero una a la vez para poder lograr esa sesión efectiva. Punto número 4, otro de los errores que no debemos cometer jamás, es no profundizar en la exploración. Ojo, como dice ahí en la diapositiva, ojo. Si parece el coachee tener todo claro, vamos a tener que revisar nosotros como coach las preguntas que estamos haciendo, la sesión, el proceso, hacia dónde vamos, lo vamos a tener que revisar, porque dijimos que lo que buscamos es el darse cuenta, lo que buscamos es un quiebre, lo que buscamos es que el coachee cambie su estar haciendo, que empiece a ver otras opciones, que tenga otras interpretaciones, que realmente buscamos abrir posibilidades y nuevas oportunidades y cambios de perspectiva. Si parece que el coachee tiene todo claro, evidentemente, atención, tenemos que revisar nosotros como coachee qué es lo que estamos haciendo, qué herramientas estamos utilizando. Esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros queremos lograr, ¿qué cosa? Queremos lograr el darse cuenta, ¿sí? Insisto en esto porque es el objetivo, el objetivo de cada sesión. Entonces, no profundizar en la exploración es algo que tenemos que, que no, digamos, no deberíamos hacer. Más bien, tomémonos el tiempo para investigar con preguntas poderosas, a ver qué es lo que está sucediendo y dónde está ese punto, ese botón que tenemos que tocar para que la persona produzca el quiebre y se dé cuenta de que hay otras opciones y que se puede pensar de otra manera, ¿sí? Vamos al punto 5. Seriedad en las sesiones. Wow. Bueno, acá me detengo. ¿Qué sucede con esto? Miren, yo los invito a no escuchar que alguien, no aceptar, mejor dicho, que alguien te diga cómo tenés que ser vos como coach. Realmente. Más bien te invito a que tengas tu propio estilo, a que seas vos mismo, a que encuentres tu forma, a que disfrutes teniendo conversaciones de coaching, apelo a tu honestidad, a tu creatividad. Nadie puede darte las directivas de cómo tenés que ser vos, ¿sí? Obviamente que lo vamos a hacer con respeto, con compromiso, con profesionalismo. Pero muchas veces, cuando se habla de seriedad, lo que se trata es de imponer de qué forma se debe hacer. Insisto, no hay una realidad absoluta, no hay una dirección absolutista. Más bien, son todas invitaciones para que vos pongas en práctica toda esta información y puedas comprobar por vos mismo, como persona independiente, única y repetible, cuál es la mejor forma de ayudar al otro, de ayudar a la persona. Entonces, aquí lo que te propongo es que definas, a la medida que vas trabajando, que vas formándote como coach, cuál es tu estilo. Porque sos único y seguramente en el dejarte fluir, vas a encontrar que podés ser un coach excepcional, único y repetible. Alguien que verdaderamente marque la diferencia. Que es un poco el objetivo, ¿no? De ser realmente alguien que marque la diferencia. Porque coaches hay muchos. Pero coaches que marcan la diferencia hay pocos. Entonces, te invito a que seas una de esas personas. Que marque la diferencia y que ayude verdaderamente a los demás. Más hoy en día en medio de una sociedad que necesita ayuda, ¿verdad? Que necesita este tipo de educación y este tipo de acompañamiento. Entonces, sé tú mismo, pero con responsabilidad y con respeto. El error número 6 tiene que ver con tener preguntas preparadas. No te lo recomiendo. Insisto en esto. Si bien vas a repasar las etapas, vas a ver cuál es el proceso, vas a ver cuáles son las preguntas poderosas. Lo que no te recomiendo que hagas, lo que es un error que no deberías cometer jamás, es tener preguntas preparadas. ¿Y por qué? Hay un motivo en este tema, ¿eh? ¿Por qué? Porque si vos, imagínate esta situación. Vas a empezar la sesión de coaching y estás listo ahí recontento con tus preguntas preparadas y esperaste muchísimo para tener tu primera sesión y estás listo porque sabés que si le haces esa pregunta, vas a producir un cambio, un quiebre, un darse cuenta. Entonces, estás emocionadísimo por hacer esa pregunta. ¿Sabés lo que te va a pasar? Vas a caer en otro error. Y el otro error es perderte lo que está diciendo tu coachee. Porque lo más importante, más que las preguntas, es escuchar lo que está diciendo el otro. Claramente, porque ¿cómo vas a preguntar? ¿Cómo vas a hacer una pregunta poderosa si no escuchaste lo que te está diciendo? Entonces, como dice el hombrecito de la diapositiva, stop. ¿Estudiamos? Sí. ¿Nos preparamos? Sí. Pero tener preguntas programadas y que estés ahí pensando durante la sesión cuándo vas a preguntar, no. No, no porque te vas a perder el maravilloso momento de escuchar a la otra persona, de involucrarte. No creerte el cuento que te está contando, porque dijimos que viene con interpretaciones y con juicios. Pero sí, involucrarte en el otro. Es como darle un abrazo y decirle un abrazo, ¿no? Imaginario, ¿no? Como darle un abrazo imaginario y decirle, yo estoy acá, yo te voy a acompañar. No hay sensación más placentera que ese momento en el cual el coachee siente que vos estás involucrado con un compromiso al 100% y que tu pregunta es poderosa porque lo estuviste escuchando minuto a minuto. Entonces, estar atento siempre a lo que dice el coachee a cada minuto. ¿Para qué? Para poder hacer una pregunta efectiva, clara y precisa. Y el último error, el punto 7. Aclaro que hay más errores que no se deben cometer. Yo traté de elegir dentro de mi interpretación y desde mi observador cuáles considero que son los más importantes. Tal vez cuando vos conozcas los demás vas a decir, no, para mí también es importante este otro y es válido. Pero yo traté de elegirte los 7 que me parecieron fundamentales para que los tengas en cuenta y para ayudarte en este camino y en tu formación como coach. El error número 7 tiene que ver en actuar como juez o como psicólogo. Ya lo hemos dicho a lo largo de este taller, jueces no somos, no damos sermones, no hacemos juicios, no somos psicólogos, no trabajamos los problemas, miramos hacia el futuro, enfoque hacia adelante, para desafiar, para avanzar, para diseñar acciones. No es parte del trabajo de un coach, no está en la naturaleza de un coach juzgar a los demás, ni ser psicólogo, ni terapeuta, ni nada de esas otras disciplinas. ¿Sí? Enfoquemos, ¿no? En lo que realmente tenemos que hacer, en cuál es nuestro rol. Y principalmente porque lo hemos elegido. Porque si hay algo que es importante a la hora de elegir hacer una formación como un coach, es saber que vas a ayudarte a vos mismo primero, pero que también vas a ayudar a los demás. Entonces, lo vamos a hacer desde ese lugar. Desde, no te voy a decir qué hacer. Yo no tengo las respuestas, pero te voy a acompañar, te voy a brindar herramientas, competencias y distinciones para que vos logres darte cuenta de lo que realmente te gusta hacer, de cómo lo querés hacer, de cuándo lo querés hacer y ser feliz con vos mismo y con tu vida. Porque eso es lo más importante y me parece que es una gran meta que tenemos y un gran desafío que tenemos los coach para trabajar en este mundo que necesita tanta, tanta ayuda y tanto acompañamiento en este sentido. Entonces, te invito a hacer esta declaración. Yo la voy a hacer en voz alta. No te voy a escuchar, pero sé que la podés hacer ahí donde estás, donde te encuentres. Porque si hay algo que tengo en claro, es que tu cerebro, tu cerebro, por más que todavía no seas un coach, o tal vez sí lo sos y me estás escuchando, ¿no? Pero vamos a suponer que no lo sos todavía, que estás en proceso de formación. Tu cerebro no distingue la realidad y la mentira. Entonces, podemos afirmar, podemos decirle con nuestro lenguaje, a nuestra mente, a nuestro cuerpo, que soy un coach. Se lo puedo decir, aunque no lo sea todavía, se lo puedo decir. Porque yo puedo caminar, conducirme y ser la persona que quiero ser antes de serlo. No sé si me expliqué, ¿no? Pero espero que me hayan comprendido y que me haya explicado bien. Así que te invito a hacer esta declaración. Soy un coach creativo, honesto y profesional y acepto el desafío porque quiero marcar la diferencia. Fíjense que no uso la palabra debo, porque debo viene de deber, más bien estoy eligiendo, quiero hacerlo, quiero marcar la diferencia. Insisto en esto y lo repito, coaches hay muchos, pero coaches creativos, honestos, profesionales y que aceptan el desafío de marcar la diferencia, creo que faltan. Así que te invito a que seas uno de ellos, uno de ellos para cambiar este mundo. Recuerda que lo único imposible es aquello que no intentas, aquello que no intentas. Y personas que no intentan, sobran. Así que marcar la diferencia, sé uno de ellos realmente. Para mí ha sido un placer estar con ustedes y te agradezco enormemente toda esta atención que me has prestado. Te invito a repasar las dos partes, parte 1 y parte 2 de conversaciones de coaching. También gracias a todos por este tiempo que Dios los bendiga. Un abrazo grande y que tengan una excelente noche y un buenísimo día en el día de mañana. Un abrazo grande para todos.